Hola, soy Albert Einstein. Nací en Ulm, Alemania, en 1879, en el seno de una familia judía. Siempre me he considerado una persona tímida y un poco retraída, por lo que me cuesta trabajo hacer amistades. A los 21 años, me gradué de la licenciatura en física e intenté desempeñarme como maestro, pero no me fue fácil. En 1905, publiqué un artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, en el que explico que la velocidad de la luz es permanente e inalterable en cualquier sistema de referencia. El tiempo depende del movimiento del observador, por lo tanto, es relativo. El tiempo depende del movimiento. El tiempo depende del movimiento. El tiempo depende del movimiento. ... ...